Digo lo que sea Pene, pene, p***o, pene Imagina, imagina, p***o, imagina Ensayo Pene, p***o, p***o Hola, bienvenidos Bienvenidos a Dicentario Audio, 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 sonido, audio Brandes, huevos, grandes huevos Muchachos, bienvenidos sean a No cocinando con los pies, sino cocinando con la pío Que ella es mi hermana Mi famosa hermana, la que todo el hijo p***o me chilea Peli Peli, ya que te está viendo este video Sacate la mano ahí Hola, soy Manuela, la mamá de Juan Pablo Y vamos a hacer Algo que ya hicimos en el Exacto, algo que ya hicimos en el canal principal Que son brownies de corona que no nos paga Vamos a hacer brownies, esto lo hago en el canal secundario ¿Por qué? Primero porque me da la gana Segundo porque es que quiero activar un poquito el canal secundario Ya que por si no tengo casi nada acá Y cuando estén viendo esto, de pronto ya hay dos videos El de Pani Federico ¿Con Sofie? Y... Y viendo un peli con canalla hablando mierda del colegio Que yo creo que ya se subieron, no sé que vean eso Y nada, pues vamos a hacer brownies ya Esas son las dos razones Los ingredientes Los ingredientes para esta maravillosa y sofisticada receta Son polvo para brownies ¿Polvo para brownies? ¿Se llama así? ¿Cómo se llama? Mezcla para preparar brownies Mantequita Brownies Huevos de agua Ignorémosla y luego... Ignorémosla y luego... Huevos Uy, pero esta como... Esta sucisito Huevos Que hijo de p***as huevos Y... Chips sabor a chocolate semi amargo Cobertura sabor a chocolate semi amargo en forma de chips De 6 lucas de Dollar City ¿Usted sabe a prender el horno? No Yo tampoco Es casi no sabe ahora Ok, hay que retirar margaritas ¿Qué? Margaritas Ya nos pide ¿Será que buscara la mezcla? ¿En esta coca? Ok, vamos a hacer mucha ¿En estas dos cocas? ¿O no tiene nada más de la niña? No ¿Cuánto era? 140 gramos Aquí hay 125 ¿Cierto? 240 gramos de margarita Agregar a la premezcla de brownies corona con el huevo Y revuelve hasta que se incorpore Si le dice Ok ¿Segura que esa cantidad? Amor, ¿tú quieres la ser pensante aquí? Era... Sí, porque no te es como... Sí Sí Era 140 gramos ¿Cómo vamos a hacer todos? Son los 280 gramos Aquí hay 150 Los 50 más un concha Esos 3 demestres en la San Marino Esos 4 demestres en Ingeniería Comercial de la Universidad Libre Excepcional Pereira Yo creo que acá no va a caber toda Si no tenemos un bowl ¿No hay uno grande? ¿No? Sí, lo juro Nada Algo que se pueda meter al microbele Se puede hacer al microbele ¿Qué? Sería muy chistoso ¿Qué? ¿Qué? ¡Pedorazo! Oye ¿Qué? Se borrilla eso, eso saltó No, boludo, miedoso Es que saltó Chupo el fuego ¿Usted cómo hace para vivir solo? ¿No cocina? ¿Qué saca? Échalo El huevo, el huevo, rápido el huevo ¡Al huevo! ¿Revuelta, papá? Ay, espera, espera, está bien Algo, borrea pero... ¡Uy! ¡Oh! ¡Oi! ¡Qué rico! Ya, hay que echar un buen, el... ¿Beson algo? ¡No! ¡Ah, cocina! ¡No te vas, qué pilo! ¿Qué saca? La vuelvo a noblar Mira, yo traje... Una midibertaria ¿Sabe? Que no creo un especial Ponle... ¡Pues no! ¡Oderá! ¡Ah, voy! Ya, Manuela es varetera ¿Sabes que Manuela se refiere por poner una especie de hambroni con vareta? Nada más Papi, no a mí, es mentira Su hija goma Se la trae eche mucha, güey Se la trae eche mucha Bueno, rea, Manuela, ¿te vio cuánto era más o menos? Quiero que te quedo listo La cagamos No, sácalo, sácalo No, pero así, así Manuela, ¿qué va a hacer? Así, así, así Bueno, así también No, así no Así es A ver, que salía el agua primero, no es que es más espeso Tensidades, Manuela, clase de tecnología De biología Manuela, ¿por qué le echaste porra? Porque ahí decía No, yo no sé Ya, buscó una cosa Oye Va a echar todo, se va a quedar cargado Es el demasiado, güey Sí Pero le echemos al final, al final, por encima Lo decían siempre Lo decían siempre Hay que antes de empezar precalentar el horno a 170 grados No, le puse una precalenta Hay que engrasar y enharinar el molde Yo no tengo horina No, pero es como te quita, pero a ti no me dejaría Bueno, eso es un pelo No, es la cocina Uy, me dio un asco, hijo de puta Bueno, ahora llegó la parte difícil Vamos a prender el horno No te excedas en el batín Adiciona el agua y revuelve hasta que tengas una mezcla totalmente homogénea No te excedas en el batido Vamos a hablar No, dejando de batirlo ni un segundo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en otra casa? ¿Volga, no abraza? ¿Por qué no? Porque hay fuego arriba Con fuego Solo no se vayan Vamos a llamar al hombre de la casa Oye, no tengo que abrir esto Ay, ya murió Mi agua Ah, bueno Ya estamos a chupar Ay, no tengo una cuchara Ay, cómo duele suerte Por Dios Amor, estás metiendo la hoja en el video Chúpala Vamos a chupar Oh, yeah Muy pompadado Sofía, esto luego lo va a ver en la casa No, es que está delirido Somos al lado Ay, su pola ¿Cómo está cruzada? Ay, mala pedo Qué chingada Menos Nos quedaron chingos los brownies Menos Me dejó un agua Bueno, ¿quién lo mete? Me curó Me curó No, ¿por qué yo? Nos vemos en... 20 minutos No, pues en 20 minutos No, pues Vamos a ver un video de 20 minutos Esperamos aquí En 5 segundos O sea O no, la llave de Coca-Cola Pero un poquito Yo no sabía Hombre, yo no tengo Coca-Cola ¿Vas a decir suerte lo que tienes? No, eh No sé si me lo mojo Opa, ¿vas a hacer una ropa? Ay, lo maté ¿Qué está pasando? Le dio un escalofrío, viejo No, vayas No, 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 no... ¡Au! ¡Au! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ahorita! Bueno ¿Qué saquí de por favor? ¿O sí es bueno? El trago ¿Lebra muy? No, sé que no Estas son cuchillas O sea, son peleas de guerra, ¿ok? Pero está... ¿Peleas de guerra? ¿Marcas de guerra? Chún pelo ¡Muy bien! 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 Espero les haya gustado el video del día de hoy en el canal. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es una mala costumbre! ¡Muy bien! Espero les haya gustado el video. Sonando de la noche. Sonando de la noche. Empezamos como a las 2 de la tarde. Pero bueno, denle like, suscríbanse, comenten. Si quieren más videos con Manuela, mi hermana. Mi famosa hermana. Apoyen el canal secundario bastante, que este canal va a estar activo una chimba. Sigan a mi hermana en Instagram, su única red social activa. Los quiero mucho. Cuídense, apoyen mucho este canal. Y también parte del video en el canal principal. Y nada. Los quiero mucho. La buena. La buena. Chupen.